Hasta 17 horas tienen que formarse ejidatarios para realizar un trámite en las oficinas de la Delegación Federal con sede en la entidad del Registro Nacional Agrario. Así lo denunciaron grupos que señalan presuntos actos de corrupción que se cometen, como el cobro discrecional para la realización de trámites que señalan deberían de ser gratuitos. Es por ello que esperan la visita del delegado nacional Plutarco García Jiménez para informar acerca de las anomalías que se viven en el Estado. Así lo manifiesta Luis Alejandro Rodríguez, vocero de este grupo de ejidatarios de Jalisco. La queja que hay permanente es que llega a haber personas que tienen que quedar en una cola 17 horas, o sea, duermen ahí y salen y dejan entrar a otras personas y entonces hay una mala atención por parte del delegado aquí en Jalisco. ¿Consideran que se pueden dar casos de presunta corrupción? Totalmente, totalmente. Pero además hay abusos respecto al tema que se posesionan y les dan preferencia de gente que ni siquiera pertenece a los ejidos. Entonces aquí hay afectados. Rezago intencional en expedientes y otras irregularidades obligan a un gran número de ejidatarios a enfrentar un verdadero martirio administrativo para poder tener en regla su patrimonio o las sucesiones de derechos. En esta reunión en plena banqueta se presentó la diputada federal por Morena Cecilia Márquez, quien manifestó será el vínculo con el delegado federal para que los ejidatarios le externen sus demandas. Focos rojos en Jalisco. Entonces, de todo eso se está agregando el tema del RAM, la falta de atención, toda la omisión que ha habido por parte del RAM respecto al tema de causas que se están presentando y que no están atendidas adecuadamente por parte de los funcionarios del RAM aquí. Entonces viene el delegado del RAM para empezar a recibir esa información directamente de los afectados y darle atención. ¿Qué se le va a plantear al delegado? Omisiones, abusos, dilación respecto al tema planteado a ellos y no hay respuesta respecto a todo lo que se ha planteado durante varios años. Señala el vocero que en los últimos años empresarios inmobiliarios han acaparado este organismo mismo que ha dejado de atenderlos. La presión que tenga el RAM por fuera con otros actores es problema de ellos, pero tienen que respetar la voluntad de las personas que representan el ejido. ¿Qué interés justamente tiene el RAM y por qué amenazar a los ejideros? Pueden ser intereses particulares, puede ser tema inmobiliario, puede ser posesión de las tierras, etc. No sabemos qué es lo que ellos persiguen, lo que sabemos es que están tratando de preferenciar personas que no son derechohabientes de la tierra. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndez.